Estoy, yo no se ni que hacer, pero estoy bien pedo Estoy bien pedo Quiero poner algo de rola, algo bonito, si? Si! Estoy bien pedo! Estoy bien pedo! Estoy bien pedo! Estoy bien pedo! Pero, pero, pero! Estoy bien pedo! Estoy bien pedo! Estoy bien pedo! Tu nunca has salgado pedo! Me tomé dos cartones! Me gusta verme ahí! Estos bien! Estoy bien pedo! Pero, pero, pero! Estoy pedo! Estoy pedo! Yo nunca he estado pedo! Me gusta verme ahí! Pero! Pero! Estoy bien pero Tu nunca has estado pero Pero Estoy bien pero Estoy bien pero 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 Tu nunca has estado pero Nunca 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 Pero 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 Estoy bien pero 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 Chufuli Chufuli El solo de guitarra El solo de guitarra Solo de guitarra Solo de guitarra Estoy Pero Estoy bien pero 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 Estoy bien pero Estoy bien pero 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 pedo 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 yo soy pedo 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 no le digas a mi mama porque soy un pedo estoy pedo 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 estoy pedo pedo ¡Pero, pero, pero! ¡Estoy bien, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Eso es el pedo! ¡Ya! ¡Ah!